Hola, buenos días. Yo soy la abogada Mónica Lira Bravo. Hoy vamos a responder a preguntas que hemos recibido de clientes. El tema de hoy va a ser sobre el TPS. Como sabemos, es tiempo de hacer la registración de nuevo y solicitar el permiso de trabajo. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder es sobre si eres de El Salvador, ese cliente pregunta, soy de El Salvador, necesito renovar mi permiso de trabajo. Y la respuesta es sí. Ahorita debes estar renovando tu permiso si eres de El Salvador porque el TPS esta vez sí está pidiendo que se haga una nueva registración. Eso quiere decir que se tiene que hacer la forma I-821 junto con la solicitud para el permiso de trabajo. Y la fecha límite es el 10 de septiembre. Entonces, si no has hecho eso todavía, todavía hay tiempo, pero sí es importante que lo hagan ya. Y recuerden, para inmigración la fecha límite es la fecha donde debe de llegar a la oficina de inmigración. Entonces, no es suficiente poner la renovación en el correo el 10. Tiene que llegar a inmigración para el 10 de septiembre. Y obviamente, pues, sí hay razones donde tal vez no se pudo hacer a tiempo. En ciertos casos se puede pedir que lo reciban con una explicación, pero tiene que ser una explicación de algo muy extremo, tal vez una emergencia o en casos donde tal vez tenías otra aplicación pendiente. Por ejemplo, si ahorita si tienes TPS y tienes la solicitud de residencia para la residencia pendiente y por cualquier razón, esa solicitud es negada. Y todavía hay maneras de registrar de nuevo el TPS si puedes mostrar que tenías algo más pendiente con inmigración. Ok. Eso es muy importante de hacer la renovación a tiempo. Si eres de El Salvador, tienes hasta el 10 de septiembre. Solo más tarde sería ponerlo en el correo para el 9, para que llegue para el 10 de septiembre. Ok. Y eso quiere decir que si ahorita todavía no lo has hecho, es importante que esa renovación se mande por correo lo que se llama express para que llegue el próximo día y tengas comprobantes de que llegó a inmigración el próximo día. Ok. Ahora, si eres de Honduras, la fecha para renovación para Enduras, todavía no ha empezado. Eso va a empezar para el 6 de noviembre. Esa va a ser la primera fecha para renovar tu TPS. Y para hondureños, tenemos hasta el 5 de enero del 2024 para hacer la registración. Ok. Y dudan si deben de meter la renovación o no. Ok. Entonces, si tienes un arresto, recuerda que puedes perder el TPS si tienes más de dos arrestos que resultan en condenas de casos menores o lo que se dice un misdemeanor. Ok. Eso te puede descalificar del TPS. Y si tienes una felonía, eso también te puede descalificar. Pero un arresto no es suficiente. Tiene que ser una condena. Ok. Lo que se dice una conviction. Entonces, si tienes, por ejemplo, un arresto reciente por un caso menor y dudas si debes de meter la renovación porque todavía no se ha resuelto ese caso, sí es importante consultar con alguien, con un abogado, para ver qué documento se debe de enviar. Porque inmigración no va a aprobar una renovación, un permiso de trabajo, si ven que un caso todavía no está resuelto. Ok. Entonces, aunque tener solamente un arresto por un caso menor no te descalifica, si no mandas evidencia que ya pagaste el caso, que ya se resolvió, a mí eso incluye no solo el papel del juez, de la corte, pero también el reporte de policía, es importante asesorarte rápido sobre eso. Ok. Y también, si eres de Nicaragua, también debes de renovar tu permiso para noviembre. Ok. Son las mismas fechas que para hondureños. A partir del 6 de noviembre se puede mandar esa renovación. Si necesitan ayuda con ese trámite o si tienen preguntas sobre si se debe de mandar ya la registración, llámenos a la oficina al 214-390-6294. Ahí está el número acá abajo. Ok. Y recuerden que pueden mandarnos preguntas durante este vivo, durante este live, para responderlas, porque si ustedes tienen esa pregunta, imagínense que alguien más debe de tener la misma pregunta. Ok. Ahora, la próxima pregunta también tiene que ver con alguien que tiene TPS. Y esta persona dijo, yo tengo TPS y tengo hijos que son nacidos aquí. Mi pregunta es, ellos me pueden arreglar los papeles? Entonces, la respuesta es sí. Sí, sí te pueden arreglar los papeles. Ok. Específicamente, si tienes TPS, tienes más de una manera para poder legalizar. Ok. Entonces, para muchos de mis clientes que tienen TPS, ellos entraron de forma ilegal, donde entraron sin permiso. Entonces, si entras del país sin permiso, típicamente lo que la ley de inmigración te va a decir es que tienes que salir del país y legalizar en tu país. Pero si tienes TPS, tienes el derecho de pedir lo que se llama Advanced Parole, un permiso para viajar. Ok. Ese permiso para viajar es muy bueno porque al viajar fuera del país y no necesariamente tienes que regresar a tu país. Si, por ejemplo, eres de El Salvador y no tienes familia ya en El Salvador o no tienes a dónde quedarte, puedes viajar a otro país. Puedes ir a México, puedes ir a España. El permiso no está conectado con tu país de origen. Puedes ir a cualquier país. Y el viaje puede ser corto, puede ser un fin de semana. He tenido muchos clientes que han viajado a la frontera con México, tal vez a Laredo, han ido por el fin de semana, regresan el próximo día. Y al regresar al país con ese permiso, ahora son elegibles para arreglar papeles adentro de los Estados Unidos sin tener que pedir ningún perdón. Ok. Eso sí, esa sería mi recomendación para usted. Si tiene hijos ciudadanos, si tiene TPS, lo primero que voy a recomendar la mayoría del tiempo es pedir el permiso de viajar. Que hemos recibido respuestas de eso ahorita en tres a seis meses. Y también sí es importante hacerlo con tiempo, ¿verdad? A veces tengo personas que me preguntan, pues, sí, mi hijo ya va a cumplir 21 años el mes que viene, pero todavía no me llega mi nueva, mi aprobación para el TPS, ya se me venció el TPS. Puedo todavía pedir el permiso. Y mi recomendación es que mientras hiciste la registración a tiempo, sí puedes pedir el permiso de viajar al mismo tiempo que tu renovación de TPS está pendiente. Ok. Entonces, no es necesario esperar hasta que llegue la aprobación. Puedes hacerlo al mismo tiempo. Claro, hay ciertas personas a las que no vamos a recomendar que hagan el permiso de viajar. Pero específicamente me refiero a personas que tienen arrestos criminales de casos pendientes o tal vez que están en proceso de deportación o que tienen una orden de deportación vieja. Pero les voy a comentar que yo he tenido clientes que sí han podido pedir el permiso de viajar y aún con una deportación. Y al regresar al país legalmente, entonces es cuando es más fácil cancelar esa orden de deportación. Entonces, eso sería mi recomendación para cualquier persona que está interesado en hacer el permiso de viajar y que tenga TPS. Ahora, otra pregunta que he recibido muy frecuentemente tiene que ver con alguien que debe manutención o lo que se llama child support. Hay gente que me pregunta, pues mira, debo mucho dinero de manutención, todavía me puede pedir mi esposa o mi esposo para la residencia. Y las buenas noticias es que sí, todavía te puede pedir alguien para la residencia aunque debas manutención. Ahora, vamos a ver también en cuánto se debe de manutención y qué estás haciendo para pagar ese dinero para atrás. Específicamente cuando se pide la residencia, no existe ninguna pregunta en la solicitud de residencia directamente sobre la manutención. Pero sí hay una pregunta que pregunta cuántas deudas tienes. Ahora, en las preguntas sobre el cargo público, para ver si vas a hacer una carga al público, sí hay preguntas donde se pregunta cuánto debes. Y eso no solamente incluye manutención, eso puede ser la hipoteca en tu casa, eso puede ser los préstamos del carro. Pero también hay una pregunta sobre cuánto ingreso tienes, cuántas cosas eres dueño y entonces inmigración va a balancear eso para ver tu ingreso y van a considerar todo eso junto para ver si vas a hacer una carga a la comunidad. Ok, eso por ejemplo, si estás comprando una casa y ya tienes dos carros pagados o tal vez tienes bienes en que tal vez son más de 50 mil dólares y debes 8 mil dólares en manutención, lo más seguro es que no vas a tener problema, ¿verdad? Pero obviamente si no eres dueño de nada, no tienes bienes y debes 50 mil de manutención, entonces ahí sí debemos de tener cuidado con cómo solicitar la residencia o no. Pero te voy a decir que para la mayoría de mis clientes que han debido manutención no hemos tenido preguntas al punto de la residencia, pero cuando se solicita la ciudadanía es una historia completamente diferente. Ok, entonces si estás solicitando la ciudadanía, eso quiere decir que ya eres residente permanente y quieres solicitar la ciudadanía, ahí sí hay una pregunta específicamente sobre deudas de manutención. Ok, y la pregunta no es debes dinero de manutención, la pregunta es en cualquier momento has debido manutención, entonces se tiene que poner la verdad, ¿verdad? Se tiene que poner si tal vez te atrasaste porque no sé, hiciste un cambio de trabajo o estabas desempleado y no tenías ingreso para pagarlo. Pero inmigración todavía te puede aprobar la ciudadanía siempre y cuando ellos ven que estás haciendo la lucha de pagar esa deuda. Entonces para mis clientes, en esos casos, lo que típicamente voy a incluir en su paquete para la ciudadanía es una lista de todos los pagos que han hecho en el último año para su manutención. Ok, porque aunque debes dinero, eso no te va a descalificar si inmigración ve que estás haciendo un propósito de pagar la deuda. Ok, entonces vamos a y vamos y obviamente estamos hablando de manutención que se paga por el estado, por la Procuradía General, lo que se llama aquí en la mayoría de estados Attorney General's Office. No me refiero a pagos que estás dándole en efectivo o en cheque personal, lo que inmigración va a querer ver es documentación de la Procuradía diciendo que han recibido pagos de ti y de qué cantidad. Ok, entonces eso es algo que como les digo para la residencia no debe de afectar al menos de que tengas una deuda muy grande, pero para la ciudadanía 100% si se tiene que mostrar que estás haciendo el propósito de hacer esos pagos y que sigues haciendo pagos mensuales. Ok, entonces esa es la respuesta para la manutención y voy a agregar que para los impuestos la respuesta es muy parecida también porque obviamente hay gente que en veces se atrasa en pagar lo que se debe al IRS, al servicio de los impuestos. Y también para la residencia no hay ninguna pregunta sobre si debes dinero al gobierno, pero si hay una pregunta ahora sobre tu ingreso. Entonces sí es importante que aunque no están pidiendo tus impuestos como evidencia para la residencia que tengas por lo menos un año de impuestos para mostrar el ingreso que has ganado y que has reportado. Obviamente si no estás trabajando no tienes esa obligación y se puede marcar cero en esa solicitud, pero si si tienes ingresos y es importante reportar ese ingreso. Si debes dinero de años atrás, tal vez porque pagaste los impuestos como contratista o subcontratista y debes dinero, si debes empezar a hacer el propósito de también ponerte un plan de pago y no tanto para la residencia porque no hay preguntas específicamente en la residencia sobre los impuestos, pero para la ciudadanía. Porque obviamente la meta siempre debe de ser de que uno se haga ciudadano americano en cuanto pueda y para la ciudadanía ahí sí hay otra vez una pregunta sobre si ha debido dinero al gobierno en el pasado y los impuestos obviamente son para el gobierno. Y igual ahí también se debe demostrar que estás haciendo el propósito de hacer los pagos. Yo he representado a muchos clientes que deben dinero al gobierno y han sido aprobados para la ciudadanía. Pero en esos casos lo que tengo que mostrar es que por lo menos un año, puede ser más, pero lo mínimo que yo le voy a pedir a mis clientes en esta situación es que muestren un año de pagos al gobierno. Y con esa evidencia típicamente los casos son aprobados para la ciudadanía. Y recuerden que ahorita la ciudadanía es una prioridad para inmigración y hemos visto casos que han sido citados para la entrevista y aprobados en dos meses. Lo normal va a ser entre tres a seis meses, pero sí hemos visto recientemente que han estado citando a las personas para su entrevista en tan poquito como dos meses. Entonces, si debes decidir sobre si vas a renovar tu tarjeta de residencia o la ciudadanía, mi sugerencia va a ser solicitar la ciudadanía. Porque tengo muchos clientes que ya tienen dos años esperando su nueva tarjeta de residente y que renovaron la residencia a tiempo. Pero desafortunadamente para inmigración, eso ahorita no es tanto la prioridad como la ciudadanía. Entonces, si puedes elegir entre renovar tu tarjeta de residente o solicitar la ciudadanía, yo recomendaría la ciudadanía si eres elegible. Claro, ¿ok? Y digamos, si ya metiste tu solicitud de residencia y tienes más de un año esperando y obviamente estás desesperado, porque yo estaría desesperado si estuviera esperando ya más de un año para mi tarjeta. La recomendación otra vez va a ser solicitar la ciudadanía. No tienes que esperar para que te llegue la nueva tarjeta de residente para solicitar la ciudadanía. Puedes hacer, puedes solicitar la ciudadanía al mismo tiempo de la renovación. Y hasta personas que ya se les ha vencido la residencia hace, digamos, un mes, dos meses, hasta seis meses. Y piensas, pues, tengo que renovar mi tarjeta primero. Eso no es necesario en muchos casos, al menos de que quieras viajar fuera de los Estados Unidos o orientas para el trabajo. Yo he hecho renovaciones de ciudadanía, solicitudes de ciudadanía para personas con el permiso ya vencido para ahorrarles no solo el tiempo, pero también el dinero. ¿Ok? Entonces, si estás en esa situación y tienes más preguntas, puedes mandarnos un mensaje, llamarnos a la oficina. Y recuerden que nosotros podemos ofrecer consultas por teléfono, por video y también en persona. ¿Ok? So, llámenos y aquí estamos para ayudarles con sus preguntas de inmigración. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez.